Messi está de vacaciones y efectivamente ayer creo que fue Antonella en la que publicó algunas fotos dando alguna referencia de las vacaciones. Vi que estaban en el mar o en el océano. Es que no hay mucho más que eso, Tano. Antonella Rocuso subió un par de fotos, también lo hizo la esposa de Luis Suárez que subieron un par de fotos a sus redes, algo muy sencillo, muy simple, alquilaron un yate. Messi está bastante incómodo con esa bota, debe ser bastante complejo para poder viajar y tomarse un avión y después irse a otro lugar. La verdad que debe ser incómodo, así que tomaron la decisión de quedarse en Miami, disfrutar de las costas neoyorquinas y... ¿Este es Messi? La mujer de Messi. Como la esposa de Messi. Ese es Messi. Ahora, llamó mucho la atención... Y ahí tiene la bota, ¿ves? Y llamó mucho la atención... Es horrible viajar con eso. Sí, sobre todo con el calor. Bueno, ahí están sus compañeros, ahí lo ves a Luis Suárez. Lo que quería marcarte en la foto anterior es que ayer llamó la atención la mancha que tiene Messi en el pecho. ¿Te diste cuenta, Borrón? No. ¿Qué mancha? Pero es como que ha estado apoyado a nadie. No, no sé, no sé. Yo no conozco, Sebastián. ¿Puedo decir que no han operado el corazón? Y capaz. ¿Me mataste con la mancha? ¿En qué momento? No puede ser. Sí, uno no puede ser. Es imposible la recuperación de una operación de corazón tiene dos meses. Se la ve a ella más que nada, ¿no? Messi un poco más al resguardo en estas vacaciones. Y van a ver ustedes la imagen que yo les marco que ayer llamaba la atención. La gente decía, ¿qué le pasó a Messi? ¿Qué te pasa, Seba? Nada, nada. Te encanta el lugar. Qué fanchero que está Messi. Bueno, pero está bien. Ahí está la mancha, mirá. En el pecho. No, eso no es nada. Eso es porque estuvo apoyado a ir... Sí, tomando su boca abajo. Sí, nada. ¿Qué decís? ¿Vos decís que se escabió y se quedó dormido? No. Y si lo quiso hacer, se lo merece. Puede hacer lo que quiera. No, bueno. Pero él tiene que mantener una línea. Bueno, está de vacaciones. Está bien. Bueno, entonces, está de vacaciones. Están casi todos los que no van a los Juegos Olímpicos, que son la mayoría de los que van a la Copa América, disfrutando de las vacaciones. Y bien merecido la tierra, por supuesto. Cuando sos Messi y te decidís no irte de vacaciones y decís un yate y vamos a dar una vuelta, el yate se paga, se compra. Sí. O te lo da. Y depende. O lo canjeás por publicidad. O si no, yo le cobro. Te dice, che, tengo un yate, date una vuelta. No, yo le cobraría. Si me escuchan, ¿tiene para pagar? Quizás a otro se lo tiro de... Pero Messi le digo, ey, mirá, sale una moneda. ¿Qué va a ser? Bueno. ¿Vos también se lo cobrarías? Como el que no paga la cerveza ahora quiere cobrar el yate. Sí, pero hay por el yate. O sea, el canje. No, bueno. Por eso es algo que ha prometido. Si Messi acepta el canje, decís, bueno, sacate una foto y publiquemos la marca del yate. Bueno, vamos para adelante. Que lo ha hecho Messi. Que bien le estás manejando el canje, eh. No, yo soy muy malo para eso, pero Messi lo ha hecho. No se nota. Messi muchas veces en la vacación aparece tomando una cervecita. Eso no es gratarola, eh. Eso no es gratis. Bueno, 7.22 minutos lejos de todo esto. Volvemos al ámbito local.